La tecnología, no solo en la música, en todas las actividades del ser humano ha revolucionado. Hoy en día estamos asustados con la inteligencia artificial. Así es, eso es otra amenaza. Claro, la inteligencia artificial va a desplazar todo lo que el ser humano hace, pero respecto a lo que usted decía, de que no haya una regulación, yo pienso que lo que pasa es que no hay unas ganas de uno hacer proteger su trabajo, porque es que no se necesita que haya una regulación. Eso que usted menciona es perfectamente un fraude, es un fraude hasta penal. Es posible que una persona que no tiene ninguna preparación como músico, no es músico, se para detrás de un piano, hunda un botón y le suene... Y lo vende como orquesta digital, repito. Oiga, máster, para que quede claro, porque no estamos desconociendo, en Colombia cualquier persona tiene el derecho al trabajo, eso estamos de acuerdo. Pero lo que estamos diciendo, cuestionando un poco es, ¿esa persona es competente para llevar a cabo ese oficio? O sea, entonces, es como nosotros, si yo soy músico, ¿cómo voy a trabajar yo en un hotel cinco estrellas para preparar un plato de... un filé miñón para unos turistas? Entonces, no hay la forma digital de hacerlo. Exacto, entonces, pero un chef puede vender la orquesta digital simplemente comprando un secuenciador, oprime el botón, contrata un, dos, tres... Compra las secuencias. Compra las secuencias y le vende al cliente eso. Y bueno, por cuestiones de costo, pero no es lo mismo una secuencia que... Ahora, si hay secuencia que también es válido porque todo cambió, pero que lleve músico, o por lo menos que la persona de un momento, esa persona que está ahí, hombre, toque sin la eventualidad que el cliente le dijo, oiga, acompáñame aquí un bolerito, do mayor y sol, al menos primero y quinto. Pero el tipo no sabe ni que es un do, sino simplemente oprime eso y suena la música. Entonces, esto es un fraude, ¿no? Era una anécdota muy relacionada con eso. Eso lo hemos visto. Yo trabajé mucho con las fuerzas militares. Tuve la suerte de vincularme con ellos y ellos dan mucho trabajo. Un día estaba yo tocando en el club de suboficiales y se me acercó el coronel Ortiz, yo no lo conocía. Y él es un gran cantante de boleros, el coronel Ortiz, ya él está retirado. Y me dijo, me dijo así textualmente, me dijo, ¿usted toca o es esa secuencia? Yo le dije, yo toco, coronel. Y me dijo, ¿usted me puede acompañar? Y dije, ¿qué va a cantar, coronel? Me mencionó unos boleros de la Sonora Matancera, aunque me cueste la vida. Algunas cosas de Julio Jaramillo. Yo le dije, listo, coronel, qué tonalidades. Él sabía las tonalidades porque él toca guitarra. Él toca guitarra. Él me dijo, por tales sonalidades. Yo lo acompañé en vivo, lo que llamamos nosotros, en vivo. Y desde ese día gocé del trabajo que el coronel tenía porque tenía mucho mando él en eso. Durante cuatro, cinco, no, yo creo como unos seis años trabajé con el coronel. Y toda clase de eventos, él me llevaba a tocar. Y él cantaba. Pero, ¿por qué? Porque ese señor seguramente él conocía. Entonces, respetaban, valoraban lo que es el oficio de un músico. Sí, él me contaba que a veces le decía, ¿ustedes sabían tal canción? No, coronel, pero yo la busco. Y la buscaban en esa época, era el disque. Y la buscaban en el disque y no les sabían cambiar la tonalidad. Entonces, él lo dejaban a veces. Claro, claro, claro. Sí, amigos, sí. Sin duda, pues, eso es una realidad. Los cambios tecnológicos nos afectaron a todos los seres humanos. Pero en el caso de la música, lo que sentimos que es que nos sigue desplazando. Porque también la inteligencia artificial se está haciendo cosas locas que nunca nos imaginamos. Y siendo todo. Todo, todo. La música, o sea, se va a deshumanizar todo. Y no sé para dónde va todo esto. Pero, hombre, yo todavía me la juego con que no es lo mismo un evento donde usted ve al pianista ahí tocando la armonía, el otro cantando. Eso no se cambia. Eso no se cambia por nada. Eso es la presentación en vivo. El músico equivocándose. Correcto, humano. Como decía el maestro Jaime Llano González cuando estaba grabando. No, yo no lo vi. Me contaron amigos de él que le decían, los ingenieros de grabación siempre, toda la vida han sido perfeccionistas. Entonces, le decía, maestro, esta notica es la noticia. Y él decía, déjela así para que se note que fue grabado por un grupo humano. Déjela así para que se sienta que es un humano. Oiga, ya me acordé. Usted en una ocasión escribió un texto, un libro. No sé, cuéntenos así brevemente. Chistes de músico, algo así. No sé qué es eso. Bueno, no tanto chistes. Anécdota. Lo que pasa es que las anécdotas de los músicos son chistes por sí solos. Sí, escribí en el 2017, escribí mi libro, Cuentos Melodiosos, basado en las anécdotas de los músicos. Escribí, no sé, unas 20 historias de músicos reales. Eso sí, eso sí, les metí fantasía, claro. Sí, porque para que... Bueno, mencione una o dos así, como para reírnos acá de... No, el cuento clave es el de Yo de Madrid. Yo de Madrid, un tipo con una chispa tremenda, repentista. Y para no alargarlo, él tenía un compromiso, tenía que empezar a las nueve. Y tenía descansos de media hora. Y la cliente le dijo, bueno, entonces toca media hora y descansa media hora. ¿Entendido? Listo, afirmaron el contrato. Yo siempre llegaba tarde. Llegó a las nueve y media, la cliente... Exacto, entonces llegó a las nueve y media, ya media hora ha pasado. La cliente le dijo, broma, ¿a esto qué pasó? Me iba a dar un infarto. Dice, pero mire el contrato. Empezamos con el descanso. Oiga, esto sí es para reírse. ¿Cuál es el texto? ¿Dónde lo consigue el público? Yo hice un tiraje pequeño, de 500 ejemplares. ¿No está digitalizado? No está digitalizado. El libro físico. Y bueno, me fue muy bien con la venta, realmente me fue muy bien. En este momento debo tener unos pocos libros. Los tengo ahí reservados. ¿Tiene un correo, algún contacto? Claro. Ah, claro que sí, para el libro. Sí, claro, conmigo directamente. ¿Cómo es el correo? Tuto Beta. Tuto Beta. ¿Beta? Con B larga. B larga. O sea, B-E-T-A. Tuto Beta, seguido. Sí, seguido. Tuto Beta 60. Tuto Beta 60. Arroba Hotmail.com. Ok, ok. Pero sí, ahora sí entendimos. Bueno, entonces amigos, miren. Finalmente, bueno, no sé, se nos van a quedar muchas cosas. Yo le prometí a él que eran 15 minutos. Estamos en la fiesta de Asimpro. Máster, usted tiene un hijo que le salió muy bueno en la música, trompetista. Alejo, cuéntenos, en dos minuticos. Alejandro Butancura, él lo conoce en el medio como Alejito. Sí. Trompetista, me salió trompetista. Le gusta mucho la música, está entregado de lleno a la música. También ha tocado con muchos orquestos aquí en Colombia. Yo siempre lo veo por allá en otros países. En ese momento está trabajando en un crucero, está en Europa y en la última etapa del crucero, si no estoy mal, van al Caribe y ahí se regresa. Pero él continuamente está yendo a cumplir contratos con empresas de cruceros. Han salido muchos músicos del país. Es que miren, amigos, vea. Miren, Colombia es una potencia mundial de la música, así se los digo. Aquí hay una cantidad de talentos y estos jóvenes, porque tuvieron formación académica en la SAP, en las universidades que abrieron espacios de formación musical, bueno, educación superior. Entonces, la nueva generación viene con otro, claro, también la generación de nosotros que fue la escuela de la calle. Bueno, yo tuve la oportunidad de formarme en la universidad pedagógica, pero también viví la taberna, el gril. Bueno, a mí no se tocaron los griles, sino tabernas, en fin. Tabernas. Sí, ya de los 80 para acá se habló de tabernas, los griles eran los 70, 60 y para atrás. Sí, entonces, bueno, amigos, podríamos seguir hablando finalmente para cerrar y agradeciéndole. Máster, cuéntenos cómo está su estado de salud, usted se encuentra bien, bueno, todos tenemos altibajos, alláques, en fin, pero ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Me siento muy bien, me siento muy bien. Entonces, ahí a gusto de la culpa, mil años más, muy bien. Estoy en un tratamiento excelente. Unos médicos, unos científicos sabios que me han tratado muy bien, me han puesto los tratamientos acertados y estoy muy bien, muy bien. Gracias a eso y gracias a Dios, completamente activo, vivo de la música. Claro, se ha vivido de la música. Siempre vivo de la música. Sí. De la música. Bueno, amigos, ahí lo ven, Augusto Betancourt, de Neiva. Bueno, es que Huila le aportó mucho a la música, tanto en Bogotá como a Colombia. Mencionemos, aparte de, bueno, ya mencionamos a estos pianistas, ¿qué otro usted destacaría así del Huila? No, en el Huila, del Huila han salido músicos muy buenos, destacados. Bueno, voy a mencionar un músico sinfónico excelente. Carlos Rocha, violonista, de la Sinfónica, vivió en Alemania, excelente violonista. De los músicos de Tropical, trombonista, Gilberto Hernández, Ismael Gómez, Yallita, que falleció, lamentablemente. Álvaro, ay, Álvaro Plazas, trombonista también, trabajó mucho en Medellín, aparte de los trompetistas. Hay un muchacho, oiga más, perdóneme, perdóneme, hay un muchacho, amigos, ojalá lo vean, ya tiene talla mundial, ha pedido Pastrana, está viviendo en Nueva York. Se llama Alexander Pastrana Soto. Soto Soto Soto. Bueno, este chico salió de la Universidad Javeriana, yo lo he conocido, por eso, lo estoy diciendo Sopita, entonces, este muchacho está a un nivel, bueno, tenemos a otro, Milton Salcedo, que siempre ha estado en Grandes Ligas, y hay otro muchacho, Jesús Molina, que también tiene un nivel altísimo, este es, bueno, de Montería, pero está por haber radicado en, no sé, en Estados Unidos, pero estos jóvenes, bueno, tienen un nivel altísimo de las Grandes Ligas, ¿no? Claro. Y el Willa, pues, ha dado a este joven. Sí, el Willa, del Willa han salido excelentes músicos. Bueno, ¿qué más le iba a decir yo? Yo le corté la idea, iba a mencionar a otro. Bueno, otro trombonista que murió ya hace muchos años, Arnulfo Parrassi, ¿quién más? Le iba a decir un clarinetista muy bueno, que fue solista muchos años en la banda del Tolima, cuando la banda del Tolima era de las mejores del país. Laureano de Tancur, Laureano. ¿Familiar? Hermano. Ah, qué bueno. ¿Quién más? No, es que Peco, al omitir algunos nombres, pero yo sé que ellos me entienden, son muchos. Sí, bueno, entonces, amigo, mire, lo que pasa es que Bogotá, por ser la capital de la República de Colombia, pues, aquí venimos, porque yo también, entonces, aquí es donde siempre han estado, pues, los grandes músicos del país, porque ha habido trabajo, aquí también nos hemos formado. No, lo que ofrece Bogotá no lo ofrece ninguna de otras ciudades, ninguna. Bogotá es la plaza, como decimos nosotros. Sí, así es. Esto se ha bajado para todo, pero he escuchado que es una crisis mundial, porque en Nueva York las orquestas de salsa también prácticamente quedan poquitas, la época del mambo, todo eso murió, como decimos vulgarmente, pero aquí en Colombia el movimiento musical es fuerte, Bogotá es considerada por la UNESCO, ciudad capital de la música, entonces aquí hay músicos y músicas, lamentablemente, pues, sí, hay problemas económicos, problemas de inseguridad, miles de cosas, la competencia también cada día salen jóvenes de las universidades, en fin, esto es, pero pues queríamos hacer un, como una memoria con un personaje que le ha aportado mucho a la música tropical, bueno, tanto en Bogotá como en el país, porque esto de música es, es tenso. Para redondear la lista de los músicos burgueses que se han destacado saliendo del departamento, a trabajar en Bogotá y en otras ciudades, pecando un poquito de nepotista, no puedo dejar de mencionar a Julián Betancur, actual trompetista de Luis Alberto Posada, Domingo Sabio Betancur, quien vivió la época de los griles, griles como el Morroco, el Camelot, el Rancho Grande y alguien muy especial, Guillermo Betancur, violinista bulense, él sí que le tocó la época de los griles en un, casi que en un inicio, desde finales de los 60, yo diría que desde el 68, con sitios como el Guadalajara de la 34, Rafael de la 60, Gran Garibaldi también de la 60, que era una esquina con mucho movimiento, el castillo de Chapultepec, que quedaba en la carrera 13 con 34, donde hoy hay un concesionario de autos Renault, creo, ese era un castillo antiguo y lo convirtieron, claro, lo aprovecharon para un sitio de mariachis y orquesta. Guillermo Betancur fue quien grabara toda la producción discográfica de Darío Gómez, su sonido de violín se hizo inmortal en la canción 20 años menos de Romulo Caicedo. Con esto pienso que está más o menos la lista de los músicos destacados del Huila. Entonces, Máster, no sé, un saludo para cerrar, ¿qué quiere decirle a las nuevas generaciones, a los colegas? No, pues, ya ha sido un placer haber podido compartir este espacio con Máñez, contar mis cosas, mis vivencias, mi trayectoria como músico y a los músicos jóvenes que vienen muy bien, vienen muy bien preparados, grandes músicos, afortunadamente, y que haya mucho trabajo para ellos, para ellos y para todos. Y yo le agradezco a Máñez por esta oportunidad. Bueno, Máster, yo lo único que le deseo es que Dios le conceda, por lo menos, yo le pondría, le pongo 60 años más de vida, porque esto es un señor, un talento y un pianista muy bueno, excelente y un gran amigo de una persona. Así que, amigos, seguimos con la historia de la música tropical en Bogotá. Bye, bye. Bye.